Durante su visita a Davos, Suiza, donde el jefe de Estado paraguayo Mario Abdo Benítez participó del Foro Económico Mundial, también se destacan importantes reuniones que mantuvo el jefe de Estado con empresarios y autoridades. Es así que se reunió con el primer ministro de Estonia, Yuri Ratas. En su cuenta de Twitter, el presidente Mario Abdo señaló que conversaron sobre proyectos enfocados al ámbito de la agenda digital. Así también destacó que Estonia es uno de los países más avanzados en cibertecnología y señaló que durante la reunión el primer ministro de Estonia le ofreció toda la cooperación que sea necesaria en esta área.